Buenos días, mi nombre es Norida Licevir Viescas, trabajo en Juan Valdés en la tienda hace tres años y trabajo en la tienda de Cuarta Etapa de Bucaramanga. Le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de trabajar en la fundación. Le doy gracias a mis padres, a mis amigos y soy muy independiente. Me transporto sola, manejo mi dinero sola, estudio en la UIS, música, los instrumentos de percusión y les cuento que tengo un novio y quiero formar un hogar a futuro. Me gusta salir a bailar, compartir con mis compañeros y todos los domingos salimos a pasear con mis padres, con los amigos, con los jefes y me gusta montar bicicleta, hacer deporte y me gusta compartir con los primos de que vamos a piscina, vamos al circo y que le mando muchos regalos a Sergio y que Sergio me quiere que vamos a formar un nuevo hogar.